¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Exótica, exótica, exótica eres mi amor! ¡Vamos la gente de Riachuelo, San Cayetano, el sombrero, los chicos de la promo del sexto año B de Riachuelo para Chupa de la Unión y su familia, dice! Te vi bailar, descalza la arena, sentí el calor de tu piel morena, no puedo más por mis sentimientos, yo quiero amarte a cada momento, con tu pelo al viento estás, descalza en la arena, danza las horas y el mar de tu piel morena, con tu pelo al viento estás, descalza en la arena, danza las horas y el mar de tu piel morena. ¡Sigue! Para Dani, Dulce y Delfi, mis amores, arriba. Un amigo Marcelino Salazar también. ¡Sí! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Te gusta! ¡Y Peswini y Susana! ¡El Vájula 3! Yo no sé qué está pasando, pero tu amor se fue marchitando, una rosa en el desierto, la ensujada por el viento, yo te quiero tanto y tanto, te deseo poquito a poco, por este amor que llevo adentro, y además de afirmamento. ¡Oh! ¡Lisa! ¡Campín! ¡Dijo! ¡Vamos, Ramiro! ¡A la ciudadana y la otra que están mirando a la rosa! ¡A la baña y el grupo pasión! Yo no sé qué está pasando, pero tu amor se fue marchitando, como la rosa en el desierto, la ensujada por el viento, yo te quiero tanto y tanto, te deseo poquito a poco, por este amor que llevo adentro, quiéreme hasta el firmamento. ¡Vamos! ¡Vamos, Tony! ¡Willy! ¡Y Susana! Lo que he crecido poco a poco, ahora se fue marchitando, por favor regresa pronto, no me hagan más sufrir. Lo que he crecido poco a poco, ahora se fue marchitando, por favor regresa pronto, no me hagan más sufrir. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Estefanía! ¡Vamos! 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 ¡Marcelo Barrios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Ricardo! ¡Vale, claro! ¡Vale, claro! ¡Vale, claro! Para San Miguel, Loreto y todas las localidades del interior.